La gobernadora del Departamento de Arauca designó como nuevo director del Instituto de Deporte Departamental de Arauca a Mauricio Reyes. Según él, hasta el momento se está realizando el empalme y que va a trabajar de la mano con las diferentes ligas legalmente constituidas. La gobernadora del Departamento de Arauca designó como nuevo director del Instituto Departamental del Deporte Inder a Mauricio Reyes. ¿Llegará a fortalecer la parte administrativa de este instituto? Queremos fortalecer administrativamente el instituto. Detectar esas fallas, ya detectamos unas brechas, vamos a corregirlas y fortalecer el instituto. Si nosotros nos fortalecemos desde adentro, podemos reflejar mucho hacia afuera. ¿Qué esperan los deportistas? Mi apoyo total. Total, total. Y hasta cuando las posibilidades financieras del instituto nos lo permitan, porque no nos podemos pasar de algo. Pero mi meta y lo que hemos hablado con mi equipo de trabajo es apoyo total a las ligas y a los deportistas. Ustedes se van a dar cuenta, vamos a estar trabajando en ese tema de la reactivación deportiva en el instituto. Eso se había perdido, como esa parte misional, vamos a retomarla y vamos a moverla. Según Mauricio Reyes, director del INDER, por el momento se está realizando una auditoría del instituto para verificar cómo se encuentra. Cuando hablamos de brecha, pues hicimos una auditoría, estamos mirando cosas administrativas, como fortalecer un sistema de gestión de calidad, fortalecer un sistema de seguridad en el trabajo, pues hay como carencias en cosas administrativas. Eso es lo que vamos a fortalecer, para que podamos reflejar hacia afuera, para que podamos reflejar hacia afuera. ¿Se mantiene con el equipo de trabajo? Sí, sí, todo, todo. Mira, yo tengo experiencia en la parte pública, 28 años, ¿sí me entiendes? O sea, en la administración departamental he corrido muchos puestos, desde sistemas almacenistas, fui presidente del sindicato, manejé el sistema de gestión de calidad, o sea, yo tengo mucha experiencia en la parte pública. Por el momento, se realiza el empalme con el director saliente, pero se espera realizar un buen trabajo con las diferentes ligas deportivas. Pues mira, estoy empalmando, ¿sí? Hay unos procesos, ahorita vamos a trabajar con las ligas, vamos a, primordial, fortalecer las ligas en el tema de que se legalice. Si ahorita vamos a ver, únicamente hay cuatro ligas legalmente constituidas, legalmente constituidas, hay solamente cuatro ligas. Las otras perdieron su vigencia, ¿sí? Están haciendo el proceso, otras se están adelantando, las ligas que están, entiendo no a equivocarme, está fútbol, está atletismo, softball y tecondo, creo que son las que están legalmente constituidas. Las otras están en proceso, ¿sí? Y obviamente, ah, no, boxeo, boxeo creo que está en proceso de legalización, es lo que tengo entendido, no quiero especular. Vamos a hacer el trabajo para que esas ligas se formalicen, porque ustedes saben, ¿sí? Ustedes saben que el instituto únicamente puede apoyar y aportar recursos financieros a lo que está legalmente constituida. Si una liga no está legalmente constituida, es complicado, nos convierte en un peculado, ¿sí me entiende? Apoyar esas ligas. También iniciará una campaña en pro de la juventud del departamento de Arauca para vincularlos al deporte. Mire, todo lo que sea juventud, todo lo que sean niños, yo vengo con un propósito firme, y es darle, meternos duro con la población vulnerable, con todos esos niños vulnerables, con todos esos niños que no tienen oportunidades, ¿sí? Vamos a sacarlo como esa zona de confort y esa zona donde están muchas que no son muy buenas, ¿sí? Sacar esos niños y empezarlos a generar deporte, tratar de meterlos en escuelas de formación deportiva. Obviamente vamos a mirar qué mecanismo podemos utilizar con la gobernadora, no sé si habrá algún espacio, alguna forma de que podamos subsidiarle una escuela de formación a un niño que no tenga un recurso, ¿sí me entiende? Pero necesitamos empezar a mover, a movernos y a movernos con esos niños. Los deportistas, ligas y clubes esperan que se sigan apoyando todos los proyectos que dejó el director del Inder saliente.